Ya salió el sol y contigo me la paso mejor, mucho mejor Hace calor una bebida por olvidar el dolor Hoy yo quiero playa, bebida, disfrutar la vida Un pico son los tuyos, no dejes que el tiempo decida Y ponte atrevida, no lo pienses y vámonos Hoy yo quiero playa, arena, que se esconde el sol Y salga la luna llena Hoy yo quiero playa, arena, que se esconde el sol Y salga la luna llena Y salga la luna llena Y salga la luna llena Hoy yo quiero playa, red y bebida Y a mi lado tenerte vivida Esperar que la luna aparezca Pasar a bien que lo malo se olvida Disfrutar un ratico se puede Vuelen lo positivo si llueve Hay calor en el día aunque nieve Que ya por el corazón se te llene Quiero playa, bebida Disfrutar la vida Un disco solo tú y yo No dejes que el tiempo decida Y ponte a trevía No lo pienses Y vámonos Hoy yo quiero playa, arena Que se esconde el sol Y salga la luna llena Hoy yo quiero playa, arena Que se esconde el sol Y salga la luna llena Yo quiero playa, arena Yo quiero club, una luna llena Que se esconde el sol ¡Gracias!